¿Cómo anda Jorge? ¿Bien? Perfectamente, contento de estar con ustedes. Bueno, muy amable. Palpitando esta elección en particular, ¿cree que realmente va a ser un quiebre la que venga la octubre? Así como el radicalismo dejó de ser el partido que era, ¿esta elección que se viene en octubre va a encontrar a un peronismo seguramente dividido y dejará de ser lo que fue también a nivel nacional o no? Muchas preguntas. ¿Me tienes que dar más o menos media hora para hacerte una introducción? Póquita menos, pero bueno. No, va a ser menos. Empieza otra elección. Empieza una elección distinta. No solamente porque es la elección de los bifes, que es ya la que se tienen que contar los votos de otra forma, sino que es una elección que va a estar muy interesante. Hay, te diría, algunos ejes que son para discutir. Uno de los ejes pasa más por los que perdieron que por los que ganaron. ¿Entendés? Viene toda una suerte de ética del carancheo, que bueno, tiene que cuidarse bastante masa, tiene que cuidarse randazo. ¿Cómo se trata de mantener lo que se tiene? En el caso de masa van a ser crueles porque todos quieren ir por ese 15%. Si hablamos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que esta es una elección que permite directamente una interpretación nacional distinta. Pero Jorge, ¿cuánto poder tienen los dirigentes sobre el voto de la gente? ¿Cuánto pueden ir a decir, votá acá o votá allá? ¿Cuánto pueden captar por decisión volitiva y no por una decisión de votar? Es una elección de personajes más que de partidos. Es una elección de personas. Acá no se discute una sola idea. Si yo a ustedes los pongo, qué sé yo. A ver, destaquemos cuáles son las diferencias entre este candidato y el otro y de pronto tenemos que ir a recubrir los antecedentes y demás. Yo pienso sinceramente que está bastante interesante, está casi, te diría, apasionante el esquema nacional en la Argentina. Vos tenés un peronismo que viene del norte que está bastante fortalecido. Mansur Urtubey, te referís básicamente. Mansur Urtubey. Yo no sé por qué no lo mencionan, que es una cuestión cultural, yo creo, a Infran. Por eso, Infran. Son todos unos peronismos del norte que vienen, te diría, bastante fuertes. Pero Infran es impresentable, Jorge. A nivel nacional. No vamos a discutir Infran. Pero bueno, por lo general se lo omite a Infran. Yo no lo omito porque no omito la provincia de Formosa, no omito esa cultura, ¿no es cierto? Acá viene una liga de gobernadores. Esa liga de gobernadores que nunca Kirchner dejó, ni siquiera que se reunieran los gobernadores. Creo que le molestaba que hablaran por teléfono los gobernadores. En esa liga de gobernadores que se va a repartir más o menos el poder y las perspectivas que puede tener el peronismo en lo que a todos más les preocupa. ¿Cuál va a ser el nivel de engarce entre los gobernadores peronistas, los que ganaron, que se consolidaron con un triunfo, como es el caso de Mansur o Pepo, por ejemplo, y los que tuvieron un traspié, como pudo haber sido Schiaretti, como pudo haber sido Berna, ¿no es cierto? Y cómo se engarza con la doctora, a la que precipitadamente de distintos costados le quieren acotar, digamos, el horizonte. Y acá me parece que esto está para jugar, muchachos, está para acotejarlo. Nadie que tiene 35 puntos en la provincia de Buenos Aires está para ser jubilado, digamos. Por lo menos hay que partir de una realidad. Eso existe y en la provincia de Buenos Aires. ¿Y crees que alguien, alguno de estos gobernadores que han salvado la ropa, están en condiciones de ponerse atrás de Cristina Kirchner una nueva vez? Deja sudar al tiempo, esperar un poco. Digamos, ¿qué es lo que van a hacer los muchachos? Por supuesto, van a asegurar su gobernabilidad, su gobernabilidad está asegurada. Yo lo que percibo es que hay un agigantamiento y un autoagigantamiento muy notorio en la dirigencia oficialista. Es una palabra que están muy agrandados, casi como militares del 78. Creen, viste, que ya están directamente en condiciones de imponer la reelección y de... Eso para el limón, que no es inocente. Sí, militares del 78. Agrandados, acordate vos cómo estaban los militares del 78. Que creían verdaderamente que eran casi todos estadistas. Bueno, pero no lo comparaste ni con Menem del 94, ni con Kirchner del 2006. Lo estás comparando con los militares del 78. Muy agrandados, muy confiados, y no me parece mal, me parece muy bien. Han hecho una muy buena elección. Pero la comparación con la dictadura, Jorge... Pero no es una comparación, pero escuchame, fue sinceramente, fue una imagen nada más. Cuánta sensibilidad, muchachos. No, no, pero digo, es un símil que siempre ha tenido, y todos sabemos que con la agudeza de tu análisis, no hay juego de palabras inocentes. Cuando yo digo tercer gobierno radical, no es chicana. Es la tercera vez que los radicales le ganan al peronismo. No, esta vez le ganaron con Macri. Pero son, de pronto, categorías mías que a veces pueden generar algún tipo de irritación. Esto no es así. Ahora, la percepción que hay es que has tenido siempre una mirada bastante crítica de la capacidad de construir políticamente de Macri y su sector político. Habiendo tenido el resultado que tuvo en la Ciudad de Buenos Aires desde 2007 para acá, desde la Nación en 2015, y ahora esta, digo, ¿cuál es tu reflexión? ¿Pensás que en algún punto te equivocaste en tu evaluación, te sobrevaloraste al resto? Para nada. No. Pero para nada. Y en la elección que interesa, aparte de lo reconocido, la inversión de riesgo más importante que se hizo en la provincia de Buenos Aires fue Randazzo. Los cinco, seis puntos de Randazzo fueron fundamentales. Hay una nota en mi portal que se llama Loor Florencio, protector de Cambiemos, que tiene mucho que ver con... que más o menos explica, que casi te diría que lo explicaba durante la marcha. Cuando yo le decía lo van a caranchear a Sergio Massa, el carancheo a Sergio Massa explica más o menos algunas consecuencias que tuvo la elección. Y los cinco, seis puntos que tuvo Florencio Randazzo fueron muy importantes también para esta paridad. ¿Crees que el peronismo, cuál es el futuro? Es un peronismo que muchos estamos viendo en un grado de fragmentación muy alto con alguien que opera en gran medida como un tapón como Cristina Kirchner o que consigue traccionar y atraer más de lo que tiene o que va a impedir que surjan nuevas figuras para disputarle ese lugar. Pero bueno, esto es... La verdad que esto se desarrolla ahora y esto casi te diría es un desafío para el análisis político. Yo no me atrevo a jubilarla y me parece que el gran problema que tiene el peronismo hoy es que la gran limitación es que lo que se conoce y lo que está vigente del peronismo es la deriva chiquilina adolescente del 2012 al 2015. Esa deriva que arranca con la creación de Unidos y Organizados y por todo todo ese conflicto que tuvo que ver con el último tramo del kirchnerismo póstumo o sea la etapa cristinista final con la complacencia de todos los dirigentes peronistas que ahora están mucho más sensibles y que estuvieron muchos de ellos hasta el último momento y que ahora no quieren bancar más estar ¿no es cierto? porque yo cuando uno tiene que ser un poco más riguroso cuando uno ve los críticos Urtubey se quedó prácticamente hasta el último momento el mismo Randazos estuvo hasta el último minuto Pichetto nuestro amigo Pichetto del Senado también bancó absolutamente todo lo que pasa es que el peronismo no tuvo una acción crítica ni autocrítica ni efectiva durante esta deriva y esto es lo que está en juego el cristinismo como viene es esta deriva del 2012 al 2015 con su frepasito tardío y la dirigencia peronista oculta o se encuentra una actividad una tarea una presencia a este peronismo que está huérfano y ausente con respecto a esto como estrategia electoral esta forma de Cristina Kirchner más amable más austera funciona o a lo mejor lo que puede captar más votos es la Cristina más crispada que se conoció antes me parece que eso fue para esa campaña que la verdad que no la hizo mal porque sin un peso con el código penal en contra con una cancha inclinada creo que todos admiran que haya sacado un 35 puntos porque la verdad que casi no hubo ni siquiera plata en esta campaña ni siquiera se pudo contratar el hotel intercontinental terminaron en la cancha de arsenal ¿no es cierto? creo que empieza otra campaña ahora ¿qué es lo que va a hacer la doctora? no lo sé si la doctora lo que tiene en la cabeza es la reivindicación de la deriva de sus últimos años estamos fritos si ella quiere seguir con su frepasito tardío y que el peronismo simplemente ponga los fierros electorales y demás y el peronismo eso lo avala ahora entre ella y el resto de los gobernadores y del resto de las de las políticas locales del peronismo que verdaderamente hay gente muy interesante Iñak es un político muy interesante tuvo un tropezón Berna pero hay gente bastante bien ¿no? ¿qué es el peronismo? Jorge, vos que lo conocés adentro que has estado militado ser parte ¿qué es el peronismo? ya que desde que yo era chico que me anuncian en el final del peronismo yo soy experto en finales del peronismo ¿no es cierto? ¿qué es el peronismo? el peronismo es la ideología del poder con una característica muy importante es exactamente el poder el que signa las claves de la ideología ahora ¿sin el poder? para mantener el poder vos tenés que privatizar privatizas y tenés que estatizar estatizas hay un sentido del pragmatismo y una tendencia general a lo que puede ser la justicia social ahora hay una resignificación intelectual permanente del peronismo ahora sin el poder ¿qué es el peronismo? porque es lo que estamos viendo por otro lado vos hacías mención a la liga de gobernadores liga de gobernadores que terminó de matar Néstor Kirchner y que además le dio unos recursos al poder ejecutivo nacional que le impiden reagruparse y hoy lo siguen viviendo los gobernadores ¿qué es hoy el peronismo sin poder? mirá el peronismo sin poder lo que necesita es una épica y esto tiene que ver ya directamente con mi condición si vos querés de especialista de peronólogo el peronismo genera su propia épica el peronismo sin la resistencia no existe la resistencia se la generó por supuesto la revolución libertadora que generó una épica que es distinta hoy me parece que casi te diría la épica es el mantenimiento de la utopía ante tantos que te quieren largar la partida de función yo sinceramente cada vez que veo artículos y mesas redondas se acaba es el final del peronismo de los muchachos ahora se parece bastante al radicalismo sosteniendo las banderas de Leandro Aléa es distinto es distinto te diría porque yo sí de todos modos yo sigo en la tesitura creo que hay una especie de bipartidismo fragmentado todavía el hecho de ser radical o peronista es muy fuerte y yo creo que el problema de los radicales es que hoy están bastante disueltos en esta estructura bueno que tiene que ver con el PRO que casi te diría los absorbió ahora no vamos a lo mejor donde van a ver ustedes una especie de reconstrucción y de reencarnación individual del radicalismo va a ser curiosamente en este club swinger que es la política argentina el Leopoldo Moró Argentina recupera un gran legislador y yo creo que Leopoldo Moró va a ser un protagonista ¿Vos crees que puede atraer fuerzas del radicalismo? ¿Vos crees que puede atraer dirigente del radicalismo Moró para Yo creo que la inteligencia muchachos siempre es eterna hay una buena articulación conceptual una buena oratoria para mi sinceramente que aparezca otra vez Moró de donde sea pero de donde viene yo creo que va a ser uno de los legisladores más importantes de la camada que se viene ¿Vamos quizá a un nuevo formato de bipartidismo con una centro-derecha con Cambiemos y un partido laboralista digamos que agrupe al peronismo y a la izquierda quizás que yo sepa hay mucho peronismo también en Cambiemos ¿cierto? hay muchos que todavía que es uno de los litigios que tienen porque en realidad el gran garrochazo el que lo pega es Mauricio Macri que Mauricio Macri se preparaba para un frente con los peronistas y por supuesto que se da cuenta en el 2015 y arma un frente con los radicales pero en ese salto de garrocha de Macri de la alianza peronista la alianza con los radicales saltó con muchos peronistas que están a su lado ¿no? algunos de ellos muy notorios muy importantes muy gravitantes intelectualmente como Emilio Monzó por ejemplo y otros con mucha actividad concreta pragmática como puede ser Ritondo ¿no? Jorge vos en algún momento mencionando lo de las garrochas augurabas un gran garrochismo hacia Tigre cuando emerge Sergio Massa eso se termina frustrando ¿qué es lo que hace Massa que termine hoy siendo casi el gran derrotado de estas elecciones y una posible víctima de ese garancheo que vos mencionabas? Sí en realidad el gran problema que tiene Massa lo tuvo en el 2014 yo creo que él tuvo un triunfo maravilloso este casi en algún momento para muchos Massa fue en el 2013 ofrece la posibilidad de ponerle un freno a la doctora y para algunos peronistas que no quieren a la doctora la doctora es en el 2015 un intento de ponerle una cotación al propio Macri este muchacho en el 2014 quiso sostener una campaña presidencial desde la Cámara de Diputados y desde la Cámara de Diputados es muy difícil sostener una fantasía presidencial sobre todo cuando el poder y la gestión es lo que te hace la política ¿cómo hacía este muchacho para competir? con Scioli que tenía la gobernación con Macri que tenía la jefatura de gobierno me parece que ahí arranca este no diría un cierto como como si en él este hubiera una especie de confrontación entre el estadista y el líder ocasional Jorge nos queda un minuto me quedó me impactó mucho cuando dijiste que el peronismo si tiene que estatizar estatiza si tiene que privatizar privatiza me parece una descripción muy descarnada y que deja un partido como prácticamente vacío de valores de que no tiene realmente una línea ética si es que los partidos políticos tienen que tenerla o sea el peronismo se presta a cualquier cambio que le venga bien por tener poder no, no, depende depende de las circunstancias felizmente el peronismo en determinado momento histórico está preparado como para asumir y ubicarse con ese momento de la historia que hubiera pasado en la Argentina si en 1989 presidente era otro y no Carlos Saul Menem con ese mundo que venía digamos con aquel mundo el peronismo directamente se ubicó y felizmente hubo un personaje de estas características Kirchner agarra las consecuencias catastróficas de esa visión del mundo y juega directamente del otro lado y de pronto como protagonistas de obras de teatro los mismos actores defendían los mismos discursos bien ahora ideología del poder y es el poder el que dicta los condicionamientos de la ideología gracias Jorge por haber venido muchas gracias gracias Jorge